Cobertura especial, primera visita oficial de su santidad, el Papa Francisco en México Cartas encíclicas y exhortaciones apostólicas, son documentos con los cuales los sumos pontífices se comunican con la Iglesia Católica y sus fieles Benedicto XVI sorprendió al mundo con su encíclica Deus Caritas Est, donde explicó el amor humano y el amor divino Sin embargo el Papa Francisco ha sorprendido aún más con la encíclica Laudato Si Una encíclica donde explica el cuidado de la tierra como nuestra casa Muchos lo han tachado de verde, de Greenpeace, de activista, de la ecología El Papa Francisco se considera a sí mismo un habitante del planeta tierra y cree que el fiel católico tiene la obligación de cuidar de su casa ¿Es el Papa Francisco el nuevo abanderado de la ecología? Lo descubriremos en su visita ¡Suscríbete al canal!